¿Qué es la insuficiencia cardíaca? En insuficiencia cardíaca debemos considerar el ingreso como un fallo terapéutico y por tanto debemos intentar aprovechar la ocasión para optimizar el tratamiento, priorizando aquellos fármacos con un demostrado beneficio pronóstico. Entre este grupo uno de los más destacados es el sacubitris balsartan. Actualmente disponemos de varios ensayos clínicos que nos demuestran que el inicio del sacubitris balsartan durante un ingreso por descompensación de experiencia cardíaca es seguro y bien tolerado. La evidencia respecto al grupo del tratamiento neurohormonal es menor. En lo concerniente a los beta bloqueantes, cuando un paciente ingresa debemos plantearnos si se pueden mantener o no. En la medida de lo posible debemos intentar mantenerlos, pero bien es cierto que en aquellos casos con shock cardiogénico o fallo orgánico se puede plantear su retirada. Una vez el paciente está ingresado estable y ovulémico, se debe intentar iniciar en la medida de lo posible los beta bloqueantes con el fin de mantenernos a la alta hospitalaria. Por otra parte, los antagonistas del recto hormonal corticoide no han fracasado en la utilización como diurético en el estudio Atena. Sin embargo, por su beneficio pronóstico a largo plazo, también deben ser iniciados en la medida de lo posible durante el ingreso hospitalario, siempre que las cifras de función renal y potasio lo permitan. En los pacientes diabéticos está claro que el tratamiento más estandarizado es la utilización de insulina, tanto en dosis lenta como en pautas de acción rápida. Otro tratamiento que no debemos emplear es la metformina, por el posible riesgo de acidosis láctica y la realización de múltiples pruebas diagnósticas como una coronerografía durante el ingreso. Existe un tratamiento novedoso como son los IGLT2, cuya evidencia durante el uso hospitalario es escasa. En aquellos pacientes estables en los que se plantee su utilización a la alta y con buena ingesta oral, se puede considerar iniciar dicho fármaco durante la hospitalización. Finalmente, no debemos olvidar cuidar los detalles durante el ingreso, como es la dieta del paciente, aprovechar para instruir y formarlo en dieta y hábitos de vida cardiosaludables y aprovechar para inicio y reforzamiento de la rehabilitación cardíaca en este grupo de pacientes.